Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como menos extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza, con créditos bancarios. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras. La verdad resplandeciente de todos mis lemas, que te obligarán a consumir y a consumirme. Adquiéreme, 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 para que solo tú me disfrutes. Adquiéreme, para que solo tú me disfrutes. Y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa, de un trabajo, de una pareja destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta cibili, de esta cibili, de esta cibili. Miedo ensordecedor y aburrimiento. Miedo ensordecedor y aburrimiento. Miedo ensordecedor y aburrimiento. Y en la dominación de las capas más culta y del conocimiento. de esta cibili, de esta cibili, de esta cibili. Miedo ensordecedor y aburrimiento. Miedo ensordecedor y aburrimiento.